Hola, ¿cómo están? Soy Dana de Nautica Enigma Boats Rosario, concesionario oficial de Astillero Robinson. Entregamos en todo el país. ¿Sabías que hay cuatro modelos? El Robinson Fishing, el Nirvana, el Mantra y el Mantra Fishing. Hoy te mostramos las diferencias. Las cuatro están fabricadas sobre el mismo casco. Potencia máxima del Nirvana es 115 y las otras es 90 HP. Entre la Mantra y la Mantra Fishing solo cambia el asiento de proa. La que vemos en este momento es la Mantra Fishing, la cual dispone de un espacio frente a las consolas para arrimar la pieza a la borda. En cambio, la Mantra tiene la plataforma de casteo completa, también muy aprovechada por los fanáticos del sol como Solarium. Ahora les dejamos un medeíto del Robinson Mantra Fishing, el cual tiene el mismo equipamiento estándar que el Mantra. Butacas individuales giratorias, guanteras laterales, tambuchos en proa, la caja de ancla, posa vasos, posa cañas, herrajes y la tornillería. Esto va a nacer inoxidable como las vitas laterales de amarre. Luces reglamentarias, mesa rebatible en popa, manijones delanteros en acero inoxidable, apoyapié, dirección y volante. Después encontrás un montón de opcionales como ser toldilla, bimbini, escalera, lona de cobertura. Consultanos por cualquiera de los accesorios que quieras agregar. Y ahora el Robinson Fishing con sol lateral, que tiene parabrisa curvo. Piso de madera, a diferencia de piso matrizado como las dos unidades anteriores. El tambucho es igual que el Robinson Mantra Fishing. Equipamiento base, viene una butaca deportiva tapizada con base giratoria, luces de navegación, herrajes, dos posa cañas. Opcional agregarle otra butaca. Y por último el Robinson Nirvana, un pequeño crucero que posee un magnífico espacio interior y se caracteriza por su cómodo paso a cubierta hacia proa. Provistos de baranda en acero inoxidable para su seguridad. Además cuenta con un diseño pensado en la optimización de espacios y confort. Como verán, todas guanteras matrizadas en ambos laterales. Mesa, en este caso le pusimos inodoro. También podés pedir el tuyo con butacón doble. El color de la franja es elección, también lo podés pedir todo blanco. Cómodos duermen, dos adultos y un menor. Cualquier inquietud no dudes en consultarnos por cualquiera de nuestras vías de contacto. Si no te esperamos en San Martín 2027 Rosario. Náutica Enigma Boats. Náutica Enigma Boats. Náutica Boats. Náutica Boats. Náutica Boats. Náutica Boats.